Aquí aprovechamos que estamos los 12 sindicatos reunidos con esta masa de desempleados que está acá en el estado de Sucre, que desafortunadamente es el gobernador. El presidente nunca ha paralizado con respecto a los trabajos de construcción. Y el gobernador en un programa ayer en Vladimir a la una, está hablando allá en Caracas como que si aquí en Sucre no pasara nada. Mira, aquí tenemos una gran masa de trabajadores que están desasistidos por el gobierno regional, por los gobiernos municipales. Tenemos 13 alcaldes que supuestamente están resteados con el proceso revolucionario y no se les ha dado respuesta a los trabajadores del sector de construcción. Nosotros empezando el año, señor gobernador, no vamos a hacer sentir con ustedes. Si usted no le da una respuesta este mismo mes a los desempleados del municipio de Sucre y del estado de Sucre, nosotros vamos a tomar la gobernación del estado. Nosotros vamos a ir con todos los desempleados para allá y usted va a tener que darle una respuesta a ellos. ¿Cómo es posible? El presidente ya dijo que si activara los trabajos a partir de empezando la primera semana de enero, y mira, ya estamos a mediados de enero y usted no se ha reunido con los sindicatos que en verdad están resteados con este proceso revolucionario. El llamado es para usted, como ente rector de acá del estado de Sucre, para que nos dé respuesta a los 12 sindicatos que estamos resteados con este proceso revolucionario, que no tenemos pata de barro, como muchos dicen ser revolucionarios, y el día sábado estábamos allí, los 12 sindicatos de la construcción, y allí no estaba ningún diputado regional, ningún diputado nacional, ni usted como representante del gobierno regional. El llamado es para usted, señor gobernador, ojalá que este video lo vea el presidente, ya lo vea Diosdado, para que tome cartas en el asunto. ¿Cómo es posible que a la altura que estamos usted nunca le ha abierto la puerta a los sindicatos bolivarianos de la construcción? Entonces nosotros nos vamos a hacer sentir acá en el estado de Sucre. Vamos a llevar a todos estos desempleados y que usted sea la persona que le dé las respuestas a ellos. ¿Estamos, muchachos? ¡Bien! ¡Bien!